hola qué tal soy danielacitos 23 y estamos en roblox en un mod que se llama web de logo y vamos a empezar por este que es logotipos fácil vale este es ro a ver roblox vale este es a ver a ver que se me ha activado a ver ahí bien apple este es apple este es adidas vale este es mcdonald este es nike este es microsoft microsoft vale este es red bull red bull ay mira pepsi a ver ah esta es muy fácil youtube instagram a ver este es facebook este es chrome a ver este es twitter hay kfc kfc xbox x s a ver si cuenta no vale play space Yo creo que hay que escribirlo junto, si Spotify Vale, no he visto ella Google Wikipedia Wikipedia Y ganamos Bien, ese era muy fácil Este de los emojis es que A ver Ahora se me ha ocurrido uno, pero no sé, no creo que sea B Jefazo No creo, no, vale Pues entonces, ese no sé cuál es Entonces pues no puede Ese no voy a jugar A ver Youtubers no Aunque yo sea uno Pues no, vale, ese de animales Esto lo han actualizado Porque antes no estaba aquí escribido Entonces lo han actualizado Vale, este de animales Mira, y además te ponen aquí pistas y todo Tigre Tigre Pingüino Oso 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 León Hay que poner también las tildes porque hay veces que si no puedes Yo creo No sé si te ponen A lo mejor aquí A lo mejor aquí Yo creo que estas son curiosidades porque si no pues No tiene mucho sentido Ratón Elefante Uy va Elefante Toma ya Rino Voy a poner aquí rino No, a ver Ah Rino Ahí, bien Este sí que es elefante Elefante Bien Esto es una ballena Ballena No tienen huesos Pues bien Tiburón Tiburo Tiburón Mosca Que asco No me gusta Pueden probar con sus pies No me gusta No me gustan las moscas Y menos aquí en España que ahora mismo es verano Eh Mosca No las soporto Ay, los caballos Pueden dormir tanto acostados como de pie Sí Caballo Los caballos se suelen tumbar cuando están enfermos Tienen una excelente audición Algunos de ellos pueden escuchar un reloj dictando 40 yardas de distancia Yardas No sé lo que son las yardas Será Eh La medida que Usan en otros países Zorro Eh Foca Foca No Uy Foca Eh Creo que esto es un león marino León Marino León León Marino ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, morsa No me viene el nombre a la cabeza Morsa Gorila 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 Perro Aunque lo voy a poner en inglés Porque es más cortito Do Cocodril Cocodrilo Esto es una tortuga Creo Sí También pueden También tienen un caparazón inferior llamado Plastón Tienen una memoria increíble Pueden reconocer áreas En la Con Las que estuvieron Hace hasta 25 años Toma ya Burro Uy va Burro Burro Ahí Bien Rana A ver Absorben agua a través de la piel Para que no tengan que beber Onda Un adulto necesita Resur Resurgir Cada Tres Cada Entre Tres y cinco minutos Para respirar A ver Eh Hipo Ahí listo Los que son Los que Los que son más largos en español Los pongo en Los pongo en inglés Sombreros de Roblox No lo hago ni de broma Uy va Ponía ahí ya Y yo pensé que si Ya ahí Si saltabas Pues Estaba bien No Pues no Ahí Bien Pues casi me caigo yo Ok Tiene aproximadamente ¿Cómo lo sabe esto? Minecraft 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 Ah No Personajes Ah Este me suena a ver Jugado Y es que En ese no sé Cómo se llama Yo ponía Coverstone Y no me lo tomaba Entonces Pues no sé A ver A ver El de Breaking Dead No me he visto la serie Entonces no El de las banderas No Porque no Soy una experta En bandera Superhéroes Emojis Eh Yo qué sé Eso Eh Pues creo que Videojuegos Mediano Voy a probar El de Videojuegos A ver Ponen que es Mediano Entonces A ver Voy a echar un vistazo Por aquí Vale Este ya no sabría Cual es Entonces pues No lo voy a hacer Voy a probar Este de Superhéroes A ver Este es Hulk Este es Spider-Man Este es Thor Capitán América Capitán 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 América A ver Voy a ver Si es Eh América A A Me Voy a probar No sé Cómo es en inglés Entonces voy a probar A Me América Capitán Capitán Creo que se escribe así No vale Capitán América Vale Nada Pues a ver Esto era Vale Pues me reinicio Me tengo que reiniciar No te dejan Teletransportarse Que bien Cuando estás ahí Vale Voy a ver En el piso 6 A ver Caras Ese no lo puedo hacer Este de banderas Pone que es imposible Pues yo no lo voy a hacer Comida Vamos a probar el de comida Ahí bien A ver Voy a echar un vistazo Aquí a esto Si yo creo que si Esto es una Pizza Eso es un Tomate Vale Esto de aquí Es un A ver Plátano Bien Esto es una A ver Piña Bien Una Hamburvesa Estos son Uvas Esto es Queso Fácil Queso Voy a ver Si se pueden Ir llevando Las pelotas Ay que guay Pues entonces Yo voy a ir Llevando las Vale Naranja Venga Pasa pelota Bien Estos son Ajos Ajo Venga Pasa pelota Pasa Ay que bien Ha pasado la pelota Pero no yo Ajo Patatas Patatas Vale Pues Patatas Fritas Eh Como se decía En inglés Ahora no me viene A la cabeza Como era en inglés Eh Como eran Ahí va Fritas No Eh Patatas Fritas No que tampoco Eh No me viene El número de cabeza Como era en inglés A ver A ver Pues Ni idea No me acuerdo Eh Bueno Si no es patatas Patatas Pues bueno Eh No pues no sé No me viene ahora A la cabeza Uy va Pues me he salido Queriendo reiniciarme Me he salido Pero bueno Eh Uy va He puesto La pantalla completa Y me he salido La pantalla completa Eh Pues Pues bueno Vamos a meternos De nuevo A ver A ver ¿Por qué ¿Por qué ha aparecido calva? ¿Por qué estoy calva? Bueno yo voy a ir un poquito a los hobbies Vale Voy a probar el duro Yo ya empiezo ahí fuerte Es que esos dos yo creo que ya los he probado Entonces pues Uy va En serio Pero si ha sido por nada Bueno Bien A ver No Ahí ya sí Ha sido un poco más A ver A ver A ver A ver Venga Concentración Concentración Venga Concentración 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 Venga No Venga Venga ya A ver Qué divertido A ver Vale No No Pero es que Sí que tienes que medir Bueno vamos a probar Este Venga Tengo el bloqueo De pantalla Activado A ver No Venga Vamos a probar Por el Por el fácil Venga Poquito a poquito Venga Bien Bien Venga Ahora al medio A ver Venga Venga En serio Venga Vamos a volver ahí Ya está Ya no me gusta No me gusta esto A ver Vamos a teletransportarnos Vamos a ver Qué hay en el Piso 15 Deberían ir poniendo Por ejemplo Los fáciles están aquí Después vamos a los medianos Luego pues Y esas cosas A ver A ver Qué hay en el 14 Y Esto qué es Personajes de Harry Potter Es que no quiero Que aparezca Voldemort Porque no sé Cómo se escribe Cosas así Entonces pues En este no Eh 13 Chuches No Tampoco Eh 13 Sí Vale 10 Vale No hay nada 11 Nada 12 Lo de dinosaurios Es imposible Toma ya Eh 9 Mascutas de Adob Me Hmm Voy a probar Hmm Dragón Loro Tortuga 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 Rata No vale Tiene que ser Rata Dorada Bien Pingüino 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 Shadow Dragon Shadow Esto lo prefiero poner en inglés Dragon Aunque en español sería Dragon De las sombras Eh Voy a ponerlo también Este en inglés Que es más Más Corto Eh Eh Unicorn Aunque en español Sería Eh Eh Unicornio del mal G Rafa Eh Este ¿Cuál era? Yo tengo la punta De la lengua Grifo 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 Eh Reno De Este Era un reno De Las Nieves No sé Eh ¿Cuál era este? ¿En serio? ¿Cuál era este? Voy a poner Reno No Vale Que bien Lo de saltar imagen ¿Cuánto cuesta? 10 Robux No Porque me quedan poquitos A ver Es que el resto No me lo sabría Pero este ¿Cómo se llamaba? Eh ¿Cómo se llamaba? Ni idea Yo ya Ni me acuerdo Es que hace ya tiempo Que no juego Adobe Entonces Eh Bueno A ver Aquí pone los idiomas En los que está Soportado Esto Apagado El servidor Apagado Y muy traducido Tampoco está Muy bien Traducido Tampoco está Eh Bueno Espero que os haya gustado Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Entonces Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro Gran Like Suscribiros Y Bueno pues Muchas gracias Por todo El apoyo Que me dais Adiós Adiós